Según estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud, en el 2020, tras la llegada del COVID-19 al país, aumentaron los casos de enfermedades de transmisión sexual. En Antioquia, los casos más altos corresponden a sífilis. El encierro, el aumento de fiestas clandestinas y la disminución de actividades de prevención son algunas de las posibles causas del aumento de enfermedades de transmisión sexual. La mayoría de actividades de prevención, las que tenían que ver con información, educación, comunicación, se disminuyeron por lo menos en seis meses, mientras se alertó en la pandemia, se realizaron diferentes actividades. En Antioquia, las autoridades reportan 230 casos y 631 en el país. Hemos identificado que existe la promoción de fiestas clandestinas. Estas fiestas clandestinas pues tienen algunos elementos adicionales de actividades concurridas y actividades en sitios cerrados, pero adicional sin tomar las medidas de prevención. Expertos hacen un llamado para prevenir la propagación de las enfermedades de transmisión sexual. Si ya una persona sale positiva con sífilis, con infección gonocóxica o con VIH, es muy importante que también pueda revisar quiénes fueron los contactos. Esto también es una medida de prevención y una medida de control. El encierro, derivado de las medidas adoptadas para evitar la propagación del COVID-19, habría provocado que al salir las personas no tomaran las medidas necesarias para impedir las enfermedades de transmisión sexual.